después de siete años de relación esta famosa actriz y cantante estuvo revelando que se acabó su noviazgo este noviazgo que tiene que tenía con christian daniel stan book sandoval mejor conocido como coco stan book y pues se dio esta ruptura pese a que se veían como una de las parejas quizás bien sólidas y como que bien enfocadas en lo que querían hacer a través de un podcast que se llama se regalan dudas fue que la propia ex rvd se estuvo sincerando sobre estos momentos o este momento en particular que fue un momento clave en su vida llevo ya meses de haber terminado una relación de siete años y medio en un capítulo que tituló cuando es el momento de dejar ir pues maite estuvo conversando y estuvo diciendo los momentos que se viven atravesando una ruptura como identificar además que es el momento adecuado de seguir adelante determinar una relación pese al tiempo que tienes fue difícil y al mismo tiempo fue adulto fue sano fue como liberador la también cantante confesó que fue una decisión que se dio por parte de ambos es decir no fue algo unilateral pero además de eso pese a que fue una situación penosa ellos quedaron en muy buenos términos quedaron siendo digamos amigos este ciclo se está terminando y aunque duela verlo hay que verlo porque está pasando la relación de maite perroni con coco stan book comenzó en el año 2013 esto justamente ocurrió cuando ellos estaban grabando un disco en conjunto y pues allí cupido hizo de las suyas y cautivó el corazón de los dos desde ese entonces ambos artistas habían compartido una relación que fue llena de respeto muy hermosa una relación además estable pero sin embargo pese a todo esto el mundo da muchas vueltas y ya llevan medio año separado y ya son meses solamente que en ese sentido soy como muy discreta y no como que no voy compartiendo esas perroni también estuvo aprovechando el espacio para de alguna manera mostrar o compartir cuál es su perspectiva sobre las rupturas y no tiene que no tiene que ver con lo top sino con el hecho de cerrar un ciclo y a lo largo de la grabación también estuvo compartiendo que fue un momento de duelo que todo esto comenzó incluso a vivirlo antes de que sucediera y era algo que ella sabía que iba a suceder que iba a pasar porque se tardó también en identificarlo sabía que hay algo que no estaba bien o que no estaban funcionando las cosas pero tomar la decisión no es algo sencillo y pues realmente está agradecida de haber sabido ponerle fin en el momento indicado que debía hacerlo recordemos también que fue a finales del año 2019 cuando Stambuc le pidió matrimonio a Maite Perroni y ella había dicho que sí sin embargo pues ya sabemos obviamente que no se viene la boda y que ella también estuvo comentando que a principios de este año ella estuvo cuestionándose incluso de si seguía adelante si era correcto casarse o no con esta persona pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que mejor déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día